Esperemos seguir así, está claro que a todo el mundo le gusta marcar, el gol de la Vitoria aquí en casa y bueno, que te voy a decir hoy que estoy contento por todos lados, es mi cumpleaños, me siento como un niño de 10 años. Todos en este equipo tienen ese orgullo, ese honor de jugar en el Madrid, al final está claro que uno quiere jugar todo lo posible pero es muy difícil aquí y bueno, estoy muy contento porque me siento importante en esta plantilla y a seguir trabajando. Somos 25 jugadores, al final está claro que para el míster es difícil elegir y seguro que bendito problema elegir entre jugadores que están bien físicamente, que están haciendo las cosas bien y hoy esto es un equipo, al final se trata de ganar todos juntos y hoy lo hemos hecho. Está claro, era muy importante, ahora estamos ahí líderes en solitario y bueno, hay que seguir ahí para mantenerlos y sobre todo para ganar la liga que tenemos muchísimas ganas. Está claro que cuando uno está acostumbrado a meter casi 70 goles por temporada, pues está claro que es como adicto al gol, al final para nosotros es el jugador más importante del equipo y bueno, esperemos que meta muchos goles de aquí a final de temporada. No es una máquina, si fuera una máquina pues no fallaría nunca, pero es un ser humano, aunque sea de otro planeta y sea un jugador de otro, diferente a los demás, creo que también tiene derecho a fallar, está tranquilo, es normal, a mí también me gustaría marcar goles si tengo ocasiones y ya todo delantero y bueno, sabe que estamos todos ahí, que cuando marca gol estamos todos muy contentos y eso es lo importante. Esperemos que los buenos momentos tanto para él como para el equipo lleguen y estemos ahí celebrando sus goles. Nosotros tratamos de esforzarnos, de hacer las cosas bien, de jugar como equipo que somos y bueno, somos contentos de estar arriba y queremos seguir por esa liga. Somos conscientes de que últimamente el equipo ha obtenido los puntos en casa, sabemos que nos han gustado un poco, pero los equipos juegan bien, estamos felices porque estamos líderes, que eso es lo que siempre queremos y bueno, estos partidos son los que dan confianza para seguir adelante en los momentos en los que las cosas se ponen complicadas. Yo creo que mejores tiempos van a venir y ojalá que lleguen pronto. Yo creo que él es un jugador muy competitivo y siempre quiere hacer goles y es normal, cualquier futbolista que quiera hacer goles y no se le da esa oportunidad, es normal que no se sienta feliz, cuando se hacen goles es cuando se está bien y bueno, por lo demás él tiene el apoyo de todos nosotros y vamos a seguir dándole ese apoyo que se necesita.